El Colegio Velasco Ibarra es el único plantel del Cantón considerado para el Bachillerato Internacional. 20 docentes se capacitan en este sentido. Deseo expresar que con inmensa satisfacción el proceso de capacitación para los maestros que ha iniciado el Bachillerato Internacional, en este caso en la ciudad de Guayaquil, con 8 maestros y con los restantes 12 maestros van a hacerlo en Manta desde el día de mañana a un gran nivel el Ministerio de Educación y el Presidente de la República como una política de Estado ha definido que los colegios fiscales y en este caso los maestros estemos capacitándonos y es más, a los maestros capacitados con nombramiento y con contrato les indica el señor Freddy Peñafiel, subsecretario de Educación, por lo expuesto agradeceré brindar toda la ayuda y el soporte necesario a fin de propiciar la estabilidad de los docentes capacitados. Esto significa un gran logro, hay un acuerdo ministerial que ya está también en plena vigencia sobre el Bachillerato Internacional y qué bueno que el Velasco Ibarra, como único colegio de la zona, ya esté en un proceso de final de autorización porque en la práctica nos decía el coordinador y el subsecretario Nacional Alejandro Benavides y el subsecretario que de mil kilómetros el Velasco Ibarra ya va recorriendo 950 metros, es decir, faltan los últimos 50 metros para conseguir la autorización como colegio que brinde Bachillerato Internacional. La semana que pasó, los maestros del Colegio Velasco Ibarra asistieron a cuatro días de capacitación. Esta capacitación consistió en cuatro días intensos de trabajo en donde nos entregaron todo un folleto, más de 160 hojas para la capacitación, aquí usted verá agosto del 2013 en la ciudad de Guayaquil y lo que significa es cómo poder hacer que los profesores estemos dando estas materias, se nos entregó los planes, las guías, los esquemas, la forma de trabajo como se debe hacer en el Bachillerato Internacional y precisamente aquí está el certificado de asistencia que el Bachillerato Internacional otorga tanto en inglés como en español estos certificados que acreditan la capacitación precisamente en estos seminarios que son de altísimo nivel. Reitera Segarra que aquellos maestros que se están capacitando para el Bachillerato Internacional tienen garantizada su estabilidad, sean o no con nombramientos. El hecho es de que por ejemplo los contratados, ellos tienen que participar en un concurso de méritos y oposición para ingresar al magisterio, pero los pueden ubicar en cualquier circuito. Para ello entonces el subsecretario el 16 de julio le hace una petición a los coordinadores de todas las zonas del país y a los subsecretarios de educación de Guayaquil y Quito de que de manera preferente los profesores que hayan sido capacitados para no afectar a los alumnos para contribuir al proceso de acreditación del Bachillerato Internacional, ellos puedan quedarse en los mismos y darles estabilidad en los mismos establecimientos en los que han sido preparados. Resaltó Segarra que el jueves y viernes estará el consultor internacional Eduardo Betti que viene desde Canadá para dirigir el último tramo para la acreditación del Bachillerato Internacional. Debo también manifestarle a usted que este jueves y viernes, como un hecho histórico, yo diría de una preponderancia en los 100 años de Milagro y en los 60 años de nuestro plantel, viene desde Canadá Eduardo Betti. Hay un cronograma que ya está realizado para conceder lo que se llama la asesoría y la consultoría internacional para el Bachillerato Internacional. Él es el que nos va a dirigir en este último proceso para la acreditación como colegio solicitante al Colegio Velasco y Barra. Yo lo invito y a la ciudadanía que estemos pendientes de este gran, pero gran y eminente personaje que nos viene a nosotros a guiar en todo este proceso desde el día jueves y el día viernes con un cronograma preestablecido, estará aquí en el Velasco y Barra. E invito a la prensa, a ustedes y a la ciudadanía melagreña a conversar con este gran personaje que nos va a guiar en esta última parte del proceso. ¿Podríamos conocer quién es el señor Betti? El señor Eduardo Betti es un consultor internacional. Él es desde Canadá. Él ha sido designado desde Suiza por el Bachillerato Internacional para que venga a nuestro plantel a tener entrevistas con padres de familia, con alumnos, con profesores, a darnos las guías. Nos han enviado toda la documentación que tenemos que tenerle lista y preparada para, ojalá Dios quiera, muy pronto nosotros podamos tener esa alegría inmensa de decirle a la región, a las cuatro provincias, a la región 5 que la componen, que el Velasco y Barra ha logrado con éxito pasar a ser parte de los colegios de gran nivel que tienen Bachillerato Internacional. Vicente Peso, Telemilagro. Eso es lo más importante.